Ya ha pasado el tiempo por aquí Desde aquella noche en que perdimos la batalla Y preferimos la distancia Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Mas no encontré quien te igualara Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien Que te olvide ¿Cuántas veces le pedí a la suerte? Que cuando te volviera a ver Que me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido ser A veces aunque digas no Tú tienes necio el corazón Y así de simple Al final es él el que decide Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Que cuando te volviera a ver Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido hacer Pero no lo he podido hacer No, no, no No, 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 no No, no, no Oh, hey Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido hacer Que te he dejado de querer